El jean para mí es comodidad, frescura, también elegancia. Para ponérselos hay que tener personalidad. Uno ve a Hendrix con unos buenos jeans, o Mario, o quizás a Carlos Santana, y vienen siendo como una de las prendas más tradicionales de la música, del rock. Rotos, desgastados, envejecidos, o hasta el jean más azul, viene a su ocasión. No hay razas, no hay idiomas, no hay estereotipos, solo jeans. Fa, 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 fa la vela. Si quieres conocer la colección, haz clic aquí.